Bienvenidos de vuelta a otro episodio, estamos ahora con el señor Oak que ahora nos va a juzgar el tamaño, está con una cara feliz, la técnica. El cabrón es director de forma este cabrón. Sí, exactamente. Nos va a ver el tamaño del pene. Sí, el tamaño, la pose, la técnica. Dijo, it's a bite, it's a bite. Exactamente. Slow bro, el tamaño, so so, la pose, so so, está en el centro, taredoble. Metapol, tamaño, so so, muy malo, muy malo, bien, las técnicas están en el centro, malo. Me dio dos mil, güey, por eso. Este está muy bien, güey. Está muy bien. La pose está bien, la técnica está en el centro, tres mil, güey. Shelter, está muy bueno, muy bueno. Deja la carrera, güey, va a los vergas. El grenilla. El grenilla. El grenilla, güey. Bienvenido de vuelta. Has tomado tantas que ya te tengo un regalo, por fin, güey. Oh, sí, dame esa pester, güey. La pester, güey. Dame la pester, güey. No, gracias. Ahora sí, por fin puedo hacer muchas cosas al respecto. Si no me fue la memoria, esta la puedo utilizar, güey, para poder sacar a un sighter. Es de, ¡quítate! ¡Ay, cabrón! ¡Quítense a la verga! ¡Quítense! Si pudiera avanzar más rápido, sería para mí perfecto. Ahí va el... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah, estoy ahorita dejando que avance! Mmm... Pikachu, 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 Pikachu. Vamos a darle una... una cagarruta, güey. Ahí, tíralo ahí, tíralo ahí. ¿Qué cosa? Ah, tíralo a ese matorral, tíralo a las pester. Al matorral, al matorral, güey. A este matorral no pasa nada, güey. Ahí sale Mew, güey. Sí, a huevo, güey. Ah, me acordé, güey. Con esta cosa la puedes tirar para que nomás se ponga... voltea a ver, güey. ¡Oh, sí, Lele! Buena. Me gustó mucho, güey. Gracias. Ahora este cabrón, güey. Me gustó mucho el Snorlax, no tu foto. ¡Ah, no sé! Allá va. ¡Quítate! ¿Se cayó? Sí. Ahí está. ¡Oh, sí! ¡Híjoles! ¡Oh, sí! ¡Ah, yeah! Muy cerca, güey. ¡Oh, dámelo más! ¡Uy, bonito! ¡Oh, sí! ¡Oh, ahí está! ¡Oh, se me va muy mal! ¡Oh, maldito! Fueron varias, güey. Tiene que ver una buena por allí. Péstamela, péstamela. Aquí, aquí recuerdo que hay una pester. Que aquí sale un cabrón, güey. E hijo de la chingada. Cabrón e hijo de la chingada. Exactamente, güey. Pues yo no veo que sale nada, ¿eh? Yo veo que sale nada. Es complicado, güey. No, no. Eso es complicado. Suscribirte al canal de José Mastacho. Eso no es complicado. Eso es bastante fácil, güey. De hecho, te invito a que entres al canal. Eh, yo ya estoy suscrito, güey. A ver. La peste, la peste, la peste. Tiré muchas manzanas, tiré manzanas en todos lados y no pasó nada. Mmm... Yo recuerdo que había un cabrón. Ahí, ahí, matorral, matorral, matorral. Peste, peste, peste. Tírele la peste. Tírele manzanas. Tírele la peste. ¡Oh, Saito! ¡Saito, Saito, 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 Saito! ¡Oh! Cabrón, ¿a qué hora sale Saito, hijo de puta? Ya sé, güey. Es un hijo de puta, güey. Aquí debe de haber... ¡Oh, latras! Cabrón. Fucking lapras, dude. Creo que si le tiras manzanas. La peste, la peste. Tírele la peste, ahí. Tírele la peste. No, creo que si le tiras manzanas sale, güey. Pero más adelante, güey. Vamos a ver... No. Oh, la peste. No. La peste. Tírele la peste. Ah, sí. No. Más adelante, güey. La peste, la peste. Esa está feliz. No, me gusta más el otro de la pose enojada. Aquí recuerdo algo. Tírele la peste, tírele la peste. La peste, Twinkie. La peste, güey. La peste no entra al agua, güey. Es que loco. Es lo que tú crees, güey. Eso es lo que tú crees. ¿Qué crees? Te han tirado una peste bajo el agua, tí. No, güey. Y no quiero que... No quiero empezar, güey. Te has tirado un pedo burbujeando bajo el agua. No. Algo me dice que sí sabes de eso. A ver, yo recuerdo por aquí una... Esta, güey. ¿Te gusta más que la boca abierta? Sí, güey. Es... Me gusta más esta, güey, que la... Que esta, güey. Pero agárrate la... Agárrate la que está más cerca, güey. Por eso agarré la de acá. Esta, güey. Ah, nice, ok. Está bastante centrada. Chisaiter, que salió la media hora. That's cool, that's cool. That's cool, yeah. Ese Lapras está muy lejos, güey. No hay manera de capturarla más cerca. Eh, sí, pero no recuerdo cómo. Ah, qué mágica... Vámonos con el profesor Oak. Con esto. De hecho, ya que te... Ya con la pesterval puedo hacer muchas cosas, güey. Llevas diciendo eso una hora, güey. Llevas una hora diciendo eso. Técnica. Meow. El tamaño está muy bien. Muy nice. La pose está bastante nice. Está en medio. Bastante. Bastante mejor a la anterior. El sighter. El tamaño no es bueno. No es bueno así. Me valen madres, güey. De hecho, estas... Sí, ya lo sé. Son para mí puntos nomás de extra. Hay pokémones perdidos. Es que diga escondidos. Ah, mira. De aquí vamos a irnos al River. Ah, ok. Aquí hay un botón, güey. ¿Le vas al River tú o le vas al Boca? No mames. Ah, jajaja. Hijo de puta madre. Saludos. Saludos comunidad. Comunidad. Ya saben qué comunidad es ustedes. La comunidad gay, claro que sí. Ah, no es cierto. Yo... No tengo comentarios. No, no, no es cierto. Mi respeto. Se ve puro River. Puro hincha de River aquí. Ahí va. Ahora se van a tirar. Ah, toma la foto. What the fuck? ¿En el aire? Ahí, en el aire. Oh, sí, sí, sí. Uh, sí. Ah, estos no los voy a tomar. Estos van a seguir andando. Oh, sí. Oh, sí. Oh, ya. A ver, ¿y luego qué pasa? Ok, vamos a tirar la manzana. Ah, sí. Trata, trata de que ahora vea la cámara el Slow King, güey. El Slow Bro. ¿Podrá ver la cámara ahora? Es lo que voy a tratar de ver. Ya llegó. Ya llegó a su situación. Ve la cámara, por favor. Ve la cámara. ¡Cabrón, apúrate! Le digo el Slow Bro, eh. Ya lo sé. Se paró un putero, güey. Sí, güey. Nunca va a poder ver la cámara. Déjale una manzana en el culo ahí para que se voltee el Slow, el Slow mierda ahorita. Volteate. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Uh, ahí está! ¡Ah, muy buena! ¡Uh, sí! ¡Uh, Lillipody! ¡Qué chingados estás salgando tú, güey! Ahí está ahí tú. ¡Ah! ¡Sí! En el culo. De frente. ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué excitado estás, cabrón! La peste. Tira la peste. Ahí, la peste ahí. Peste con peste, güey. Peste con peste. Ahí se le moca o qué? A ver. ¿Se le moca ahí o qué? Voy a tirar esta bola. Hay un mundo de la ciudad también. ¡Uy! Qué cerquita. Demasiado cerca para mí. ¡Uy! Buena. Buena. ¡Uy! ¡Queso bueno! ¡Ahí está, güey! ¡Queso bueno! ¡Queso rico! ¿Hay un mundo que se desarrolla en la ciudad aquí? No. No hay mundo cerca de la ciudad. Acuérdate que es la isla Pokémon, güey. ¿Dónde sale Mok? Mira. Checa el dato. ¡Ah! ¡Porygon 3! ¡Porygon 3, güey! ¡Ah! ¡Porygon! A ver. Deja de camuflajearte. ¡Uy! ¡No sin camuflajear! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! Demasiado legendario y misterioso, güey. No hay comentarios. ¡La peste! ¡La peste! ¡Ahí tira la peste! ¡Eso bueno que quería, güey! ¡El botonazo! ¡Tómala! ¡El botonazo! ¡El botonazo! Y de ahí nos vamos a los rápidos, güey. ¡Tómala! ¿El carro de él? Oye, pero Mok. O sea, Mok, güey. Dime la neta con Mok. ¿Dónde sale Mok? Recuerdo que hay un área aquí. ¿Dónde sale Mok? Hay un área aquí en la que sale Mok. En una cueva o una cosa así, güey. ¡Chingado! Debería haber ciudad, güey. Ojalá hubiera ciudad. Vamos a ver. Un poliwag. Una buena pose de poliwag. No lo recuerdo. Es la mejor, esa. 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 Ah, cumplí. Esa. Esa está bien. Ok, dale Mok. Ok, la que sigue. Vi una muy buena neta. Atrás, esa. Esa. That's pretty cool. Un poligón. ¡Oh! Y la de atrás. ¡Uy! Esa. Esa está más centrada porque la... Es lo que creo. Sí, porque esta ve. Sí, bueno. Comparada a esta. A ver... ¿Qué más hay? ¡Ah! Slow bro. Eso está bien. Ya. Y... Ya. Con eso. ¡Ah! ¿Qué pedo? El slow... No le va a ganar al que lo mordieron. Ah, bueno. Perdóname la vida, güey. Es más. Lo voy a poner nomás para que veas. Ahora sí. Vamos con el profesor. Te dije que iba a perdonar a la vida, ¿sí o no? Sí, te perdono la vida, güey. Estás perdonado. Chigado. ¿Qué hay nuevo? ¿Por qué me apuntas un AK-47? Eh... ¿Por qué me apuntas un AK-47? ¿Por qué me apuntas un AK-47? La AK-47 se apunta sola. Solo tiene mente propia. Discúlpame. Ah, ah. Voy a dejar la última. Eh... Slowpoke. El tamaño está mejor. Eh... Está disfrutando la comida. Ajá. Esta está mucho mejor. Qué bueno. Ahora sí. Poliwag. El tamaño está Soso. Qué salto. Está medio. Genial. Meta. La siguiente es meta. Soso. Soso. ¿Qué pedo? Le ganó la anterior. Sería perfecto si estuviera en medio. Qué mierda. No, no sé. Lógica Pokémon, my friend. Está enfrentísimo. Está... Está en Porygon. Soso. Está genial. Está en medio. Te doy doble. Wonderful. Y de aquí recibimos ocho mil ahora. Tenemos chocomil. Bienvenido de vuelta. Se abrió un nuevo camino. Sí, ya lo sé. Oye. Qué buen nuevo camino, Twinkie. Qué te parece si lo descubrimos en el siguiente episodio de Juegos de Mostacho. Me suena bastante bien. Nos vemos bastante. Bye bye. Chau. 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 Chau.